Un nutrido grupo de empresarios y profesionales de diferentes ámbitos de la región se dan cita en la UCAM. Todos tienen en común su compromiso con la responsabilidad social corporativa y es precisamente esta materia en torno a la que gira una de las cátedras internacionales de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Yo considero a la UCAM más que una universidad, una universidad empresa, puesto que hace lo que prácticamente ninguna universidad del mundo hace y es tener muchísimas iniciativas y llevar el nombre de Murcia a todo el mundo. Algo que se va a seguir haciendo de forma más intensa si cabe gracias al acuerdo alcanzado entre la UCAM y Primafrío, una empresa con sede en Molina de Segura que se ha convertido en la más importante en su ámbito, el transporte frigorífico internacional por carretera. Primafrío tiene casi 4.000 trabajadores, la UCAM supera a los 3.000 trabajadores que van a juntar fuerzas para invertir en investigación, en innovación y en el mundo de la academia para ayudar a la gente a la inserción laboral, para formar a los trabajadores para que cada día puedan hacer mejor su trabajo. Porque ese es el principal objetivo de instituciones como la UCAM, que cree firmemente en las posibilidades que ofrecen las colaboraciones entre universidad y empresa. De ahí que el Gobierno regional en funciones también le haya brindado su apoyo con la presencia en este encuentro de la titular de Agricultura. La iniciativa de la UCAM, de esta figura del Gastrolab, para también ir uniendo y que se vayan sumando empresas que apuestan por los alimentos de calidad, porque la región de Murcia es igual a alimentos de calidad, alimentos saludables. Creo que estas iniciativas tienen que contar siempre con el respaldo del Gobierno. Todo queda englobado en la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa que la UCAM puso en marcha hace ya casi un año y que acumula en su corta trayectoria numerosos e importantes logros.